Hola buenos días amigos, pues miren otra vez más agua, estuvo lloviendo toda la noche, desde ayer, desde ayer en la tarde estuvo lloviendo y toda la noche y pues en algunas partes tuvimos alertas de inundación En algunas partes avisaron que iba a haber inundaciones y hay algunos lugares en donde pasa, en donde hay algunos puentes y cuando hay inundaciones se llena, se llena la, pues si se sube mucho el agua que sube hasta arriba de la carretera Y miren aquí, aquí se está formando un arroyo y obviamente no hay nada que hacer uno para, para que no pase esto, pues la tierra está, o sea, así es como va caminando Y pues aquí está de bajada, por eso es que se forman estos arroyos y miren Ya tenemos días haciendo trabajos aquí en el invernadero, ahorita la mayoría de los trabajos ha sido aquí Y pues aquí hemos estado todos estos días, ya tenemos como 4 o 5 días trabajando duro aquí Andamos sacando cortes, como pueden ver, miren aquí tenemos una gardenia que tenemos el puro ramerio Aquí tenemos otras cosas y aparte también maleza que está saliendo de las macetas Ya les estamos quitando la maleza porque la maleza es buena, así protege las plantas Pero ya cuando está muy llena de maleza, entonces ya en vez de hacerle bien, de proteger para el frío Ya lo que hace es que le quita vida a las plantas Pues miren aquí, esta charolita es de puros cortes, ahí tengo revuelto Que ahora sí solo yo sé que es que Y pues aquí andamos Miren aquí mi esposa puso unas canas, o sea cana lilis Son unas ramitas así como estas Como estas que están aquí, como estas Pero estas parece que son Parece que son amarillas, amarillas o anaranjadas Y las que trajimos nosotros, como no tenemos rojas Ahora estas van a ser de color rojo Ya está, las trajimos, compramos una bolsa Y pusimos los camotitos, pero había unos camotes Supuestamente venían nada más 7 plantas O sea 7 camotitos, pero Había algunos que se pudieron partir Así que pudimos sacar más de 7 Y pues estos cuando van saliendo Pues salen y va creciendo el camotito Y se van haciendo más, se van expandiendo Así que aquí es lo que estamos haciendo ahorita Estamos separando todo lo que son las canas lilis Y pues mi esposa ya Ayer yo tuve que salir Tuve que salir de madrugada Y pues llegué Y ya después de que llegué Nos vinimos a trabajar aquí Tuve que ir por mis hijos a su colegio Porque van a tomarse una semana de descanso Y pues fui por ellos Entonces ahorita Estas son las últimas macetas que nos quedan Tenemos que sacar más tierra de ahí De donde están los animales Y ponerles más estiércol Para que sigan haciendo más tierra Y pues esta De aquí vamos a ver cuántas Cuántas más podemos propagar de estas Y cuántas nos quedan Para seguir propagando de las otras Bueno pues miren Aquí mi esposa Miren aquí Se mantiene la humedad Porque cuando llueve Corre agua Entonces toda esta agua Ya cuando empieza a hacer calor Se Sube para el techo Miren Aquí está lleno de gotitas de agua Ahorita si yo muevo esto Que hay muchas Muchas gotas de agua Y aparte aunque no las mueva Miren Ahorita como está lloviznando Todo el agua está bajando Entonces Cuando está lloviznando Pues están cayendo gotitas aquí también Y Pues miren Estas son todas las que llevo ya Allá tengo unas hortencias Unas hortencias Estas son de las Barberries Estas de aquí Que por lo mismo del pasto No se llenaron así mucho Pero ahorita ya Ya las pusimos en lugar más grande Ya van a tener espacio para expanderse Y aquí tenemos de los Boxwood De los boxwood Que ya pusimos algunos en maceta Pero nos quedan muchos todavía Por poner en maceta Y hay algunos que se quedaron bien chiquitos Porque eran los que estaban más llenos De De maleza Miren aquí son las canas lilis Que llevamos ahorita Y miren Todo aquello Son puros cortes Todo eso es lo que vamos a A propagar Son Parece que son Seis Seis macetas De esas De las grandotas Son de las que son De pura gardenia Y aquella otra Trae camellias Y trae de Algunas otras Trae revueltos Y pues estas Aquí vienen De las hortencias Y pusimos también Algunas de los De las Estas Whipping willows Para sacar Miren aquí Aquí tengo más de los boxwood Que acabo de poner en maceta Los tenía en esa En esa charolita Y todavía me falta por sacar algunos Y ya los pusimos aquí en estas macetas Para que Para que crezca un poquito más la raíz Y Y pues aquí tenemos también Esta Y por aquella Por allá hay otra Que es Lantana Y pues tenemos Algunos otros Miren aquí también tenemos Algunos Digo unos Whipping willows Miren todo esto Es lo que mi esposa Ha estado trabajando ahorita Que ha estado quitándole la maleza Y pues si la maleza amigos La maleza durante el tiempo de invierno Si protege las plantas Pero también Ya cuando crece mucho Entonces la maleza ya en vez de De ayudarle a las plantas La perjudica Porque todas las plantitas Que tenían mucha maleza Pues la maleza ahora si que agarrota la energía de la tierra Y aparte ahora últimamente cuando estuve regando Pues las plantitas estaban secas No les caía nada de agua Entonces algunas plantitas si no se dieron No pudieron salir El año Porque Pues la maleza Les quitó la vida Y pues miren ahorita Aquí ya están saliendo las jostas Las jostas Las pusimos así como estaban Las pusimos hasta mero abajo Porque esas Son más afectadas por el frío Entonces las pusimos abajo Y aquí arriba estaba lleno de plantas Entonces se protegieron Se les quemaron las hojas y todo Pero miren El camotito sigue vivo Ya están saliendo Y pues ya una vez que salgan Pues uno va a estar de ahí Mirando a ver cuántas Cuántas son que salieron Para propagarlas Ahorita tenemos Todas estas macetas Aquella Y esta Para propagar Y pues también tenemos aquí Estos miren Estos que También necesito ya venir a hacer cortes Y sacar O sea Para propagar Y Estos son los geranios Ahorita no sé Qué colores sean Ahorita los pusimos revueltos Cuando los metimos aquí Están esos geranios Y están estos de acá Miren Y pues ahorita Los vamos a dejar así Vamos a También el Porque Y los vamos a dejar así No los vamos a Pues sí A A estresar ahorita Porque todavía Vienen algunos días Que va a estar frío Y Este también hay que Propagarlo Y miren Aquí están las matas De té Las matas de té Sobrevivieron Pasaron el frío Y eso porque estaban Aquí adentro Pero miren Ahorita Tampoco vamos a hacerles nada Pero ya aquí Tenemos hojitas Para hacernos un tecito Pero también De aquí ya se puede Propagar Hay muchas que ya Se pueden propagar Miren como esta Aquella Para allá O sea casi la mayoría Se tiene que propagar Ya porque ya Está muy grueso El ponchecito Entonces todo eso Lo vamos a propagar Vamos a estar trabajando En eso Y Aquí hay rosalitos Aquí tenemos rosales Y miren Como esta De lleno De maleza Miren Y eso es lo que Les afecta A las plantas Miren Pero Los clavelitos Clavelitos También vamos a checar A ver si ya Se necesitan propagar Porque hay unos Que ya están Muy salidos De la De la maceta Entonces Hay que Hay que propagar Todo esto Lo que son Las plantas De fern Esas hay que Hay que darles Una cortada Y una rebajada Y Y pues de eso Se está encargando Mi esposa Ahora si que dice Que es plantas Del dinero Y Pues Aquí miren Tenemos otra Que hay que Propagar Y pues miren Las matas de higo Las matas de higo Ya están Ya están crecidas Ya tienen sus hojitas Y miren ahorita Aquí en el invernadero Miren como ya está Todo verde Ya están verdeciendo Ya están sacando Las hojas Lo mismo Eso Miren Esas plantitas Ahorita allá afuera Están bien secas No tienen Ni señas De hojitas Y aquí ya están Verdecitas Miren Aquí hasta los Crimmoros Ya tienen sus hojitas Ya les están saliendo Sus hojas Y pues ya Todo se está poniendo Bonito Miren Aquí A ver Donde quedó Donde quedó Allá está Miren Esa es una mata De durazno Y miren Ya le están saliendo Los brotes El año pasado Era nada más Un palo El puro palito Que pusimos Y pues aquí Pusimos este otro Este otro grandote Pero este si No ha dado muestras De que De que tenga Hojitas O que Pues si No ha dado muestras De vida Y allá tenemos otro Así que les vamos A dar un poquito Más de tiempo Para ver que A ver que pegó Y que no Y Y pues Ya estamos Preparando todo Miren ya Todo lo estamos Poniendo en maceta Lo estamos poniendo En maceta de grande Ya lista para Pues para ponerlo A la venta Y Los vamos a poner Acá afuera Ya tan pronto Y pasan los fríos Vamos a estar Moviendo todo Y ya la tierra La vamos a poner Allá cerca De De donde está El lugar En donde se van a poner Para allá mismo Sacar las macetas Y allá mismo Irlas poniendo De una vez Miren Estos Los compré Y Los dejé pelones Quedó el puro palito Y Eso fue porque Saqué cortes De esas plantas Y Pues miren Ahorita ya Como están Ya se están llenando Y no son las únicas Miren Aquí También tenemos más Miren Ese Ese es de ¿Cómo se llama? Esa es una Linwood Gold Ah Parece que se llama No recuerdo Cómo se llama El nombre Conocido Pero bueno Y miren Ya está echando Ramitas Eso también Hay que buscar El lugar Aquí en la propiedad Porque pues De esa Tenemos que estar Sacando más Cortes Aquí así es Amigos Aquí se compró Una planta Planta que no tengamos La compramos Buscamos lugar En donde plantarla Para después ir Y sacarle cortes Y propagar Miren Esta La compramos También Y Pues esta La compré En los mismos días Que compré Aquella Nada más Que esta Cuando saqué Los cortes La La bajé De la camioneta Y la dejé Allá afuera Entonces A esta pena La acabo de meter Ayer Y por eso No tiene nada No tiene señas De que le vayan A salir las hojitas Pero aquellas Miren Aquellas Les saqué El corte Aquí mismo Y aquí Las dejé Y ya están Echando las hojitas Las hojitas Así que miren Y todos estos Son de los Green Giants O sea Gigantes verdes Todos esos Van a Vamos a ponerlos En maceta Más grande Y Y pues hay que Hay que echarlos Para allá afuera Porque pues Esos ya Ya se dieron Y por ahí Andan otros Todavía Bueno pues Todavía que hay Suficiente trabajo Amigos Después de eso Ya están saliendo Los chilitos También Que están aquí Miren No sé si alcanzan A ver En esa maceta Ahí mi esposa Echó Semillas de chiles Y ya están Y ya están brotando Miren Todas esas Que están aquí Estas Son Son matitas De jitomate Todas esas De esa charola De plástico Y Y Pues ya Vamos a andar Vamos a andar aquí Sacando plantitas De esas De jitomate Y metiéndolas En macetitas Y Y pues también Vamos a agarrar Algunas que se van a usar Aquí Otras las vamos a Poner a la venta Y Pues esto es lo que Andamos haciendo Amigos Y pues acá Miren No deja de llover Ya está lloviznando Otra vez Ahí está No podía cerrar La puerta Y pues miren Ahorita Estas plantitas Están recibiendo Toda Toda el agua De la lluvia Miren Ya se está poniendo El pasto verde Ya Al llenarse Aquí de pasto Lo que voy a hacer Es voy a Traer al rey Lo voy a amarrar Aquí Y Y pues allá Miren también Ahorita Los animales Los tengo encerrados Miren ahorita Aquí Lo único Que puse Fue esa Esa plantita Que está aquí Que ese es Un whipping willow A eso les gusta Mucho el agua Así que los puse ahí Para que Pues Para que se ponga Bonito aquí Y Tenga sombra Aquí voy a poner Quizás Algunos Algunas Lilies Que son las que les gusta La humedad No puedo plantar Alguna otra cosa Me hubiera Gustado plantar Lo que son Algunas camellias O Gardenias Pero A esas plantas No les gusta Tanta la humedad Y como pueden ver Aquí miren Hicimos un hoyo Y se llenó De agua Allá de aquel lado También hicimos un hoyo Y se llenó de agua Es porque Es porque El agua De ahí Del laguito Es la que se viene Para acá Y Pues cuando haya Harta lluvia Pues va a estar lleno Ahí Y va a haber Mucha humedad Así que Necesitamos Pensarle a ver Que Pero aquí vamos a hacer Que se mire esto Todo bien bonito Nada más que hay que mirar Que Que clase de plantas Poner aquí Necesitamos plantas Que les guste el sol Pero también Que les guste la humedad Para no No matarlos Y Pues bueno Miren Aquellas plantitas También ya están Empezando a sacar Lo que son Las hojitas Es porque Pues ya ahorita Ya empezó La primavera Ya en algunos lugares Van a empezar A mirar Mucho polvo verde En sus carros Ese es el polen Esa es seña De que ya Ya se llegó La primavera Ya las plantas Ya están Pues ya se están Vistiendo de verde Ahora sí Y Pues lo malo Lo malo Es de que Todavía vienen Algunos días Que Que están fríos Que van a estar fríos Y pues eso Pasa a afectar A A las plantitas Pues bueno amigos Yo aquí me despido Necesito Ponerme en acción Tengo que ir